Strica Radio 88.5 La tenemos aquí a las compañeras de la columna de Feminismo. Buenas noches compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Ustedes es su segunda columna, recuerdenle a nuestros oyentes sus nombres, por favor. Mi nombre es Lucía. Mi nombre es Lupe. Ahí está. A ver, otra vez. Lucía. Lupe. Ahí está. Para que reconozcan las voces. Yo creo que ya las identifico. Ahí va, muy bien. Yo creo que ya las identifico. Es que ya nos conoces, Luqui, vos. Claro. Yo de oyente te digo que sí, ¿eh? Sí. Ahí vamos. ¿Cómo les va, compas? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos trajeron hoy para alumbrarnos? Bueno, estamos en sintonía con lo que arrancaron ustedes el programa, que es el año electoral. Y sí, creo que lo nombraron, que esta semana se presentó la plataforma electoral del Frente de Todes, Todas, Todos, encabezada por Fernández y acompañada por Fernández. Así que vamos a hablar un poco de eso en clave de esta columna, que es el feminismo. Y un poco empezamos como a hacer un análisis comparativo con respecto a la plataforma que se presentó en el 2015, encabezada por Scioli. Y creemos, identificamos que hay una gran diferencia en estos términos. Que este año, con la presentación de la plataforma electoral, está mucho más dedicado con respecto al género. De hecho, hay un apartado que se llama Equidad de Género. Y en el 2015, la plataforma electoral que se presentó encabezada por Scioli no tenía mucho al respecto. Entonces, creemos que ahí hay una escucha muy fuerte de todo un avance del movimiento feminista y de las pibas que vienen avanzando hace un par de años. Y que ninguna fuerza política, y menos a la que nosotros acompañamos, puede hacer oídos sordos a este avance de este movimiento de mujeres. Así que, en principio, remarcar esa diferencia. Y eso está buenísimo. Está buenísimo que la fuerza que nosotros acompañamos y nuestros dirigentes y dirigentes políticas no hagan oídos sordos y escuchen esa demanda. Y en base a eso, integren a sus propuestas electorales propuestas de políticas públicas con respecto y con perspectiva de género. Claro, porque en la propuesta del 2015, lo que se vio era así las demandas de las pibas o de la perspectiva de género. Pero no había unas propuestas concretas hacia el futuro. Y lo que vemos es que en el 2019, no solamente se ven las conquistas logradas de la avanzada en el territorio político del feminismo, sino que también, como decía Lucía, hay un apartado directamente de equidad de género. Y ahí se plantean todas las políticas públicas que van a llevar a cabo. En el apartado este de equidad de género, empieza haciendo un balance del actual gobierno y de cómo se manejó, en este sentido, el gobierno de Macri. Y después sigue con las cuatro propuestas. Y claramente, me parece que cuando se hace el balance, ya todos venimos sabiendo que, por más de que en el discurso se llenaron la boca diciendo que iban a alargar políticas públicas con respecto y para erradicar la violencia de género y fomentar la equidad, en realidad fue todo una mentira de las tantas que hizo este gobierno. Y que justamente lo que, de hecho, se identifica del año pasado a este año, una baja de presupuesto importante con respecto a las políticas, a la formulación e implementación de políticas públicas de la mujer. Puntualmente, por ejemplo, el equipo latinoamericano de justicia y género hizo un análisis del presupuesto de 2019, o sea, el presupuesto anual de 2019, cuánto de ese presupuesto anual se iba a destinar a las políticas públicas de género. ¿Cuánto era? En realidad, lo que hizo el macrismo fue que le agregó un cero, pero un cero a la izquierda, no a la derecha. Es decir, antes se destinaba un 0,006 al presupuesto nacional y para el 2019 representa un 0,00005%. Sí, todo eso con respecto a la prevención, a la atención y erradicación de las violencias contra las mujeres. En principio, bueno, con ese balance estamos totalmente de acuerdo y acompañamos y creemos que estos tipos se tienen que ir. Entre todas las cosas que se vienen hablando en este programa siempre, este es un motivo más para que se tomen el palo. Y después vienen las cuatro propuestas que haría el frente de todes, todos, todas, todox, como le queramos llamar. Sí, que te iba a preguntar cuáles eran porque dijiste las cuatro y cuáles son. Vamos a leerlas, son cortitas y después nos vamos a centrar puntualmente en la cuarta, porque es la que más nos interesa. La primera dice, asegurar el cumplimiento de los marcos legales existentes destinados a igualar derechos de las mujeres y de las personas de diversas identidades sexogenéricas, cuyo ordenamiento se basa en las convenciones internacionales, tratados internacionales, etc. Relativos a identidad y diversidad. La segunda propuesta que hace el frente Es impulsar políticas con perspectivas generizadas de modo que se asegure la equidad de todos los organismos públicos, cualquiera sea su índole, promoviendo la integración paritaria en todos los cargos, especialmente en los referidos a dirección, conducción y planificación estratégica. De esto último, justo no sé si recuerdan que hablamos de la columna anterior, que nos interesaba hacer hincapié en que las mujeres no tenemos que estar excluidas, sino que tiene que haber políticas de integración en esos espacios de dirección y de conducción. No solo que sean un número ahí figurando, sino que efectivamente tengan una participación activa y poder de toma de decisiones efectivo. De la que siempre fuimos como mujeres excluidas. Sí, como dice acá, no solamente del terreno político, sino también del terreno laboral. Como dice, o sea, el salario de las mujeres que es mínimo o menor al del hombre, etc. Como que hay un montón de cosas que se llevan a cabo de desigualdad entre la mujer y el hombre en la sociedad. La tercera propuesta que hace el frente es promover reformas legales con el objetivo de asegurar equidad de género en el mercado laboral, disponiendo incluso de medidas fiscales para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades, de modo que puedan erradicarse las ominosas brechas diferenciales existentes. Bueno, esto que decíamos hace un rato, el mercado laboral, el terreno político, todas las diferencias que se van llevando a cabo, ¿no? Y el último, y acá hacemos un parate, un toque, dice proponer reformas legales y normativas para garantizar la autonomía reproductiva de las personas gestantes. Extinguir el flagelo de la violencia con un amplio despliegue de programas preventivos. Mantener el régimen jubilatorio para más de casa. Ampliar la participación política de las mujeres. Y comprometer la participación del Estado en las labores de cuidado. Bueno, la primera que es, que tiene que ver con la autonomía reproductiva de las personas gestantes, nos parece súper interesante que en un contexto desde el año pasado hasta ahora, que se viene discutiendo en Congreso el derecho del aborto seguro legal y gratuito, creemos súper importante que se ponga bien claro esta autonomía de las mujeres y la libertad de decisión, pero sobre todas las cosas porque sabemos que el aborto hoy existe, que es una cuestión de privilegio y que fomenta las desigualdades, las pobres mueren y las ricas sobreviven. Ese es el punto. No, y bueno, siguiendo con un poco esta temática o estos lineamientos, en uno de los últimos puntos que también discuten en la plataforma, es mantener el régimen jubilatorio para las amas de casa, el cual leímos hace un ratito, y está también la diferencia con el actual gobierno que anuló la moratoria para amas de casa y lo suplementó por una previsión universal de los adultos mayores. Esto vendría a ser como un... Claro, hace tres años que reemplaza la moratoria previsional el gobierno de Macri por una pensión, que en realidad no son equitativas las políticas porque, bueno, entre varias cosas, ¿no? Después habría que dedicarse como capaz a eso. Y además, perdón, el cónyuge no es beneficiario. Si muere la persona que está cobrando la pensión en vez de la jubilación, su cónyuge no tiene derecho a justamente la pensión por muerte de su pareja. Sí, y además es la invisibilización del trabajo informal, que es justamente lo que hace la moratoria previsional, es reconocer ese trabajo que las mujeres hicieron históricamente dentro de su hogar o afuera de su hogar, digo, de cuidado. Mujeres u hombres, es una moratoria previsional para quienes no cumplen con la cantidad de años de aporte. No sabemos que la mayoría son las mujeres. Claro, en vez de resignificar el derecho a cobrar una jubilación por laburar toda la vida las mujeres, lo que hacen es, en vez de darle un derecho adquirido, darle como un suplemento que ni siquiera... Un subsidio. Un subsidio, sí, pero es como... Que es el 80% de la jubilación mínima, o sea, menos que el mínimo. No es el reconocimiento del derecho, ese es el punto. ¿Qué es lo cual? Bueno, y terminamos. Terminamos porque ya nos queda, porque es lo que nos está apurando. El tiempo es tirano. No, porque el tiempo en la radio por la cucaracha nos dice que no hay tiempo. Lo que me interesa destacar es que en la plataforma este planteamiento de la equidad de género es transversal en toda la plataforma, ¿no? O sea, además de que tiene un apartado, se ve a lo largo de todos los apartados de trabajo, de educación, de salud. Entonces se va viendo como en todos los ámbitos y los espacios políticos y sociales se llevan a cabo estas luchas por disminuir las desigualdades estructurales que le dicen de las mujeres frente a los hombres. Y además eso que está bueno, eso con lo que cierran, lo que decís Lupe, porque me parece que es algo que socialmente cuesta, culturalmente cuesta y debe atravesar todo. Todo, porque hay en la plataforma, que yo la leí, hay apartados de trabajo, salud, educación, cultura, comunicación. Y en todos esos ámbitos debe estar atravesada esta cuestión para modificar estructuralmente lo que pasa. Entonces eso es lo que, si no solamente es como, bueno, hagamos el apartado de género y solamente hablamos ahí. No, claro. No. Así que, bueno, muy bueno. No, no, eso en el discurso, sí, también cuando se habla de la ANSES de las mujeres, como puntualmente. Muy bueno que no queda solamente ahí. ¿Algo más que nos quieran contar? Podemos hacer una lectura de... Una brevecita. Son cuatro renglones. Sí, como no. De una parte de la plataforma. Por supuesto. La crisis que afecta a las unidades domésticas, la pérdida de empleo, el incremento de la violencia en todos los órdenes de la existencia, la discriminación en el mercado y los procedimientos institucionales violentos han aumentado las asimetrías producidas por el sistema patriarcal. Sistema en el que reposa de modo decisivo la configuración social, condicionando las relaciones inequitativas de género. Y con eso, cita textual, ¿eh? Cita textual. De la plataforma del 2019, del Frente de Todos. Todas, todas, todas. Que se puede consultar en la página web, ¿verdad? Sí, está en PDF. Así que, a leerla, a leerla. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, quédense. Gracias, Lucía. Gracias, Lupe. Quédense. Gracias a ustedes, compadre. www.citricaradio.com Citrica Radio